Hola a todos, qué bueno saludarles este miércoles donde hemos estado desarrollando miércoles tras miércoles una serie que le hemos puesto el pariente redentor. Hemos estado estudiando expositivamente el libro de Ruth. De verdad que ha sido emocionante aprender de la providencia de Dios. Primer fin de semana estuvimos hablando de la tragedia de cómo un hombre llamado el Imelec se mueve a un lugar llamado Moab. Tiene que tomar decisiones bastante fuertes que implican la muerte de él, implica la muerte de sus dos hijos y eso provoca simplemente qué tragedia. Que tres mujeres queden sin sus tres parejas a la interperie y tienen que lidiar con una situación muy pero muy difícil. Capítulo 2 estuvimos hablando de cómo Dios empieza a trabajar en la vida de esta mujer llamada Noemí a través de su nuera llamada Ruth y comenzamos a ver la providencia de Dios. Cómo la dinámica de Dios hace que ella vaya a los campos de gracia, se encuentre con un hombre llamado Vos de un gran carácter y posteriormente empieza la novela, el romance entre ellos, pero realmente es la dinámica divina de cómo Dios puede hacer cosas. En el capítulo 3, cómo ellos se encuentran. Y hoy vamos a hablar cómo esa tragedia termina en un momento feliz. Cómo Dios puede hacer de una tragedia, cómo Dios puede hacer de una situación difícil, hacer algo de lo natural, algo sobrenatural. Así que quiero que vayamos rápidamente entonces al libro de Ruth capítulo 4. Hoy aprenderemos acerca de eso. El último capítulo de la serie y el último capítulo del libro. Así que vamos conmigo al libro de Ruth capítulo 4. Y antes de eso, vamos a decirle a Dios, Dios, enséñanos este último miércoles, porque posteriormente, el próximo miércoles tendremos una noche de adoración, un tiempo con reconocimiento de líderes. Y posteriormente empezamos con una serie buenísima que tiene que ver con calvinismo. Cómo nosotros podemos ser capacitados y entrenados. Acompáñenme a orar. Señor, estamos aquí esta noche, Dios, animados, porque estamos reunidos como familia, en coinonía, en dependencia tuya para que tú nos enseñes, para que tú nos hables a través de tu palabra. Te lo agradecemos. Inspíranos. Instruyenos. Enséñanos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Ok. Capítulo 4 del libro de Ruth dice lo siguiente. Es bien determinante lo que va a ocurrir en el capítulo 4, porque simplemente vos se da cuenta que Dios está tratando con su vida de que pueda redimir la vida de estas dos mujeres, de Noemí y de Ruth. Pero él sabe que en la dinámica, en la tradición y en lo que Dios pide, hay otro hombre antes que él. Y cuando la Biblia nos enseña en el verso 1 acerca de esas puertas, simplemente es, aprenderemos algunas cosas. En esa puerta era donde los ancianos se sentaban y casi que eran los tribunales legales. Ahí se dictaban sentencias legales en esas puertas de la ciudad. Fue en esa puerta donde se discutieron los planes civiles, lo que iban a ser las situaciones difíciles de las personas que vivían en las ciudades. Y lo que se decidió en esa puerta fue la última palabra. ¿Por qué digo esto de la puerta? Porque hay un pasaje en la Biblia, en los evangelios y en el Nuevo Testamento, donde el mismo Jesús dice que las puertas del Hades, recuerdan eso, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Las puertas del Hades es, en esas puertas, la figura que usaba Jesús es, en esas tradiciones del Antiguo Testamento, en esas puertas donde se planeaban cosas, en esas puertas donde se tramaban cosas, se resolvían cosas y esa es la asociación. O sea que era un lugar muy importante donde vos eligió lo que iba a suceder. Versículo 2. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y les dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego el pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que estuvo nuestro hermano Elimelech. ¿Se acuerdan que Elimelech significa Dios es rey? Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados. En otras palabras, por un grupo de testigos. Y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú. Y después de ti, obviamente él. Y él respondió, yo redimiré. En verdad, lo que está pasando es que vos pudo haber manipulado. Vos pudo haber dicho, yo voy a hacer todo lo que se tenga que hacer para quedarme con esta muchacha, para quedarme con Noemí y todo lo demás. Pero vos decide decir, bueno, si este hombre se adelanta y se queda con ella, ni modo. Ya vos está enamorado de esa muchacha. Ya vos está encantado. Hay un romance. Ya hay una atracción. Ya vos ha comprobado que Ruth es la mujer. Pero entonces, vos nos enseña algunas cosas. En primer lugar, que siempre hay que hacer lo correcto. Siempre hay que hacer lo correcto. Otra de las cosas que nos enseña vos es aprender a ser paciente. En aquellas decisiones, aún cuando decimos, Dios, tú ya la viste, aquí está, viene de ti, esto es de ti, hay que ser pacientes. Pero también, aparte de ser paciente, vos nos enseña que hay que ser audaz. Porque en la negociación, vos le suelta primero todas las buenas noticias. Y le dice, tú eres el hombre, de verdad, tú eres el que puedes redimir. Si tú redime, yo estaré tranquilo. Así que vos es audaz. Le dice, cómprala, compra esa tierra, redime, pero no la compres a la vez. Ya lo veremos por qué. Bueno, tú eres el siguiente en la fila. Casi lo que le está diciendo. Tú eres el siguiente en la fila. Así que, si la quieres, llévatela. Debes seguir adelante y tú cómprala. Mira lo que dice el verso 5. Entonces, replicó vos. Ya el hombre le dijo, está bien. Yo me quedo con Ruth, me quedo con Noemí, yo compro esa tierra. Entonces, replicó vos. El mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, le dice, te voy a contar todo el paquete que incluye. Debes tomar también a Ruth, la moabita. Era una mujer extranjera. Era una mujer gentil. Era una mujer rechazada. Recuerdan que hablamos en las conferencias anteriores. Entonces, de verdad, no era la más digna. Mujer del difunto, le dice. Para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Entonces, cuando este hombre escucha eso, él respondió al pariente, no, no puedo redimir para mí eso. No sea que dañe mi heredad. En verdad, era piadoso lo que le iba a hacer, pero dice, esto es demasiado para mí. Comprar la tierra, toda la implicación que tiene. Mejor no, paso. ¿Jugaron alguna vez eso? Paso, 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 paso. Redime tú usando mi derecho porque yo no podré redimir. Vamos avanzando rápido por cuestiones de tiempo, pero nos vamos a estacionar un poco en la palabra redimir. En verdad, ¿qué es lo que se estaba jugando en el capítulo 4? ¿Qué significaba redimir? No solo era comprar una tierra. Redimir. ¿Qué incluía el paquete? Número uno, tendrás que cuidar de una viuda llamada Noemí. Si tú compras la tierra, estás aceptando hacerte cargo de esta mujer. Además de casarte con su nuera, una viuda moabita, y darle un heredero al que le pondrás el nombre de su primer marido. O sea, no le vas a poner el nombre que tú quieres. Es más, tienes que redimir, tienes que pensar en la memoria de ese hombre que murió. Y luego, cuando el niño alcance la edad adulta, según la ley de Moisés, le darás esa propiedad como herencia. O sea, que usted la va a comprar papayito y después la va a regalar. ¿Está consciente de eso? Entonces, así que al adquirir eso, comprar soy, tendrás que regalarla más tarde. Entonces, repasemos, repasemos de nuevo, repasemos. Él tiene que cuidar a Noemí, en primer lugar. Tiene que casarse con una mujer extranjera de Moab. Tiene que comprar un terreno. Tiene que crear un hijo con esta viuda, que podríamos decir una viuda gentil. Podrías decir una viuda impía, una mujer de mal vista. Tienes que regalarle la tierra a ese niño. Y perderás todo lo que hayas invertido en esa propiedad en el futuro. Y el hijo que vas a tener con esa niña no llevará tu nombre. Simplemente tú no tienes control. Entonces, la palabra es, piénsalo. Lo que le está diciendo vos es, piénsalo. ¿Aceptas ese paquete o no? ¿Qué tan espiritual eres para que aceptes ese paquete o no? De verdad, entre la audacia de vos y entre la negociación, vos sí estaba decidido. No era fácil. Vos pudo haber huido también de eso y decir, no, 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 no. Esto es demasiado egoísta. Recuerda que enseñamos que vos, cuando llegaba a sus campos, saludaba a sus empleados, oraba por ellos. De verdad, vos era un hombre muy lleno de carácter. Versículo 7. Había ya, desde hace un tiempo, esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato para que la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero y esto servía de testimonio en Israel. Es como que le digan ustedes, quítese el zapato y déselo al hermano que está a la par. Uno diría, no, no, no podemos hacer eso ahorita. Trabajé todo el día y no, 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 no. Como que le dijéramos, hermanos, hoy vamos a lavar los pies unos a otros. Por favor, quítense los pies. Quítense los zapatos, por favor. Quítense los zapatos. Imaginan eso. Y se quitaban el zapato el uno al otro, te lo intercambio, el tenis o el zapato, lo que andaban. En ese tiempo no había tanta tecnología como los zapatos que se usan hoy. Y esto servía como testimonio en Israel. Esos dos zapatos, imagínense. Se dice también que eso era el poder de la palabra. Más que un zapato, era el poder de la palabra. El poder de tu sí sea así, el poder de tu no sea no. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú. Y se quitó el zapato. Y vos se lo dio a los ancianos y todo el pueblo. Y todo el pueblo, y a todo el pueblo. Vosotros sois testigos hoy que he adquirido de la mano de Noemí. He adquirido la mano de Noemí. ¿Recuerdan cómo se llamaba Noemí? Noemí se llamaba amable, dulce y agradable. En ese momento, vos estaba diciendo, a partir de hoy, se viene conmigo amable, dulce y agradable. A partir de hoy, se viene una mujer amable, dulce y agradable. Recuerden, esta mujer estuvo en amargura. Dios trabajó en el capítulo 2, en el capítulo 3, en su amargura. Dios trabajó en su vida, en su conciencia acerca de Dios. Y dice, hoy se va Noemí conmigo. Y todo lo que fue de Limelec, y todo lo que fue de Dios, es rey. Dios es rey conmigo. Eso es lo que está diciendo este hombre llamado Vos. Y todo lo que fue de Kelión, y todo lo que fue de Malión. Y también tomó por mujer a Ruth, la Moabita. ¿Tomó a quién? Ruth se llama Consuelo. A partir de ese momento, dice que toma Consuelo y se la lleva a su casa. O sea, este hombre iba a estar bien consolado. Iba a tener un clima amable y agradable en la casa. La mujer de Malón. Entonces, nos está recordando que básicamente Vos estaba diciéndole a esa mujer, yo sé que tu esposo se llamaba Débil. ¿Se acuerdan? El esposo de Ruth se llamaba Débil. Significaba Débil en Déble. Se está llevando a todo ese grupo, a todo ese contexto, se lo está llevando para su casa, todo ese paquete se lo está llevando para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Lo que está haciendo Vos. Realmente Vos representa una figura divina para nosotros también, una gran enseñanza. Restaurar el nombre del difunto sobre la heredad para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. En el Antiguo Testamento, los zapatos y los pies simbolizaban propiedad y posesión. Simplemente. Esa figura de quitarse el zapato. Si vamos a Salmos capítulo 8, versículo 6, dice, Tú, Dios, pusiste todas las cosas debajo de tus pies. Eso dice el Salmo 8, versículo 6. Si vamos a Deuteronomio capítulo 11, versículo 24, dice, El Señor Dios, el Señor le dijo al pueblo de Israel, Donde quiera que pisara la planta de tus pies, de tu pie, le será dada herencia. Recuerdan cuando Moisés está siendo reclutado por Dios, aparece en una zarza, le va a decir que él es el libertador, y le dice Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque este lugar es santo, no es tuyo, me corresponde a mí. Por favor, quiero que tengas conciencia de eso. Y los pies representan las decisiones. Si saben ustedes, representan las decisiones que nosotros tomamos. La transferencia de las sandalias indicó esa transferencia de poder. El uno le estaba ejerciendo el poder al otro, literalmente estaba diciendo, Vos puedes caminar con mis sandalias. Te estoy dando la autorización limpiamente que puedas navegar y avanzar en ese terreno, el terreno de la redención. Vamos al versículo 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. O sea, no solo es que están coreando. En verdad, ellos estaban siendo edificados. Ellos estaban siendo animados. Estaban siendo inspirados de un hombre de la talla de voz. Y dijeron todos los pueblos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como Raquel y Alea. Y ahí empezamos a conectar todas las bendiciones que hay desde que el Noemí bendice a Orfa. ¿Se acuerdan? Orfa desaparece del mapa divino. Pero Noemí ora por ellas. Y hay un par de bendiciones. Y aquí comienzan otras bendiciones, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Lo que le están diciendo es vos, que tu nombre impacte una y otra y otra y otra vez. ¿Qué maravilloso sería eso? Que tu nombre impacte una y otra y otra vez. Que seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que ese joven te da a Jehová. Es interesante, es interesante. Porque vos en la Biblia representa honor, representa integridad, representa influencia, representa un carácter piadoso. Pero ahí está ampliando un poco más la vida de vos. Le dicen vos que seas ilustre, que seas un parámetro de vida, que la gente pueda ver tu vida, pueda escuchar tu testimonio y pueda impactar. Entonces, es bien interesante que vos también aparece en Primera de Reyes, capítulo 7, 20, 21. Pueden leer todo el capítulo 7 y se van a dar cuenta que cuando Salomón, tiempo después, está haciendo el pórtico, hay dos columnas. Y en una de esas columnas, en este pasaje, aparece el nombre de vos. Y se amplía un poquito más vos. Una de las columnas se llama Jaquín. Está a la derecha, que significa, Él establecerá. Y la otra, a la izquierda, se va a llamar vos. Ahí está, en esa columna, vos. En la fuerza, significa, en la fuerza. Lo que significaba es que por años, personas iban a entrar y salir, iban a entrar y salir. Y cada vez que entraban y salían, miraban en una de las columnas, el nombre de vos. No solo el nombre, sino un recordatorio de una columna. Tú puedes volverte una columna, una persona importante, una persona de impacto, una persona que sostiene, que hace la diferencia en una sociedad. En otras palabras, las decisiones piadosas trascienden profundamente. Guarda eso. Toda decisión piadosa que tú haces hoy, simplemente va a trascender. Va a trascender profunda y profundamente. Vamos al versículo 13. El versículo 13 dice lo siguiente. Vos tomó a Ruth, tomó consuelo. Ahí empieza la bendición, casi al final de la historia. Vos tomó a Ruth. Vos tomó consuelo. Parte de la decisión difícil que él estaba tomando, guiada por Dios, es tomó consuelo. Y ella fue su mujer. Y se llegó a ella, hablando de tener relaciones. Y Jehová le dio que concebiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová. Loado. ¿Qué significa esa palabra loado? Elogiar, enaltecer, aclamar, alabar a Dios. Grupo de mujeres estaban diciendo, miraban a Noemí, miraban a Ruth, miraban a este hombre y decían, loado sea Jehová, que tus decisiones, que tu testimonio, que tu conducta provoque eso en las personas. Loado sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente. En las sociedades se necesitan parientes redentores. En las sociedades hacen falta que entremos nosotros en la dinámica de la bondad, en la dinámica de simplemente entrar en la escena y redimir situaciones, redimir momentos, redimir circunstancias. No faltase hoy un pariente. ¿Qué hubiera pasado si hubiera faltado un pariente? Había faltado el primero. El primero renunció y dijo, no, no le entro a eso. Y por eso están alabando a Dios, cuyo nombre será celebrado en Israel. Hay una promesa, hay un deseo, hay una oración, cuyo nombre será alabado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, le dicen. Será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Ahí Noemí está cosechando bendiciones. Recuerdan, tuvo que tomar una decisión, es dejar el lugar incorrecto y volver al lugar correcto. Recuerdan, dejar Moab, el lugar sucio y volver a la casa de pan. Eso era difícil, pero había que tomar esa decisión. Para tomar el lugar correcto, hay que dejar el lugar incorrecto. Y allí está Noemí. Más tiempo adelante, tiempo después se está cosechando. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama, le dice. Tu nuera que te ama. Hay un gran mensaje para las suegras. Hay un gran mensaje para las nueras. Hay una teología ahí. Hay una teología importante. Tu nuera que te ama. O sea, que hay nueras que no aman. Hay que amar. Simplemente hay que amar. Tu nuera que te ama, le dice. Lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que siete hijos. Realmente, eso es uno de los pasajes fuertes en ese capítulo 4. Le dicen. Esa muchacha, para ti Noemí, esa muchacha es una muchacha vitamina. Simplemente ella es más fuerte, genera más valor que tuviera siete hijos. De verdad Noemí había tenido dos hijos. ¿Se acuerdan de los dos hijos de ella? Kilión significaba enfermo y el otro se llamaba Malión, débil, endeble. Y le dice, Ruth, supera. Esa muchacha consuelo supera siete hijos. Entonces, una de las enseñanzas es, Dios puede usar personas a nuestro alrededor para hacer que el dolor termine en satisfacción. Dios nos puede usar a nosotros. Tú no tienes idea en qué momento Dios te puede usar y como no sabes en qué momento te puede usar, pues hay que imitar a Ruth. Hay que ser consoladores. Hay que imitar el carácter de Ruth. Ruth nos desafía a ser personas consoladoras. Simplemente ella vivió para vivir el ministerio del consuelo. Ella vivía para consolar a otras personas. Pero también nos enseña la Biblia que esta mujer llamada Noemí, ustedes la leen en el capítulo 1 y capítulo 2, está diciendo cosas fuera de lugar. Está diciéndole a sus nueras que vuelvan a la idolatría. Está gobernada por las emociones, por el dolor difícil. Pero Dios en el capítulo 4 le está diciendo a través de personas, serás una abuela vigorizada. Tú serás una abuela vigorizada. No solo ahora tienes a una nuera que vale por 10 hijos. Tendrás un nieto. Serás una enfermera. Serás una tutora y serás una cuidadora. Este es un buen mensaje para las abuelas. Todas aquellas que son abuelas o van a ser abuelas pueden imitar a Noemí siendo enfermeras, siendo tutoras y siendo cuidadoras. En el versículo 16 dice Y tomando Noemí el hijo lo puso en su regazo. Imagínense eso. Por cuestiones de tiempo, un llanto, escuchar el llanto, nació el niño, la foto, celebrarlo y la primera vez de ella ponerlo en su regazo. Y fue su haya. Impactó eso. Y dieron nombres a las vecinas. Ojo. Dieron nombre a las vecinas. Ni Noemí ni dieron un nombre a las vecinas diciendo Le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es el padre nada más y nada menos que de Isaí, padre de David. Eso no lo dice el verso 16. Simplemente. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que le dan la potestad vos y Ruth le dan la potestad a Noemí de ser la tutora de ser la tutora de ese niño. Aquí vienen otras enseñanzas. Las enseñanzas son a Dios le interesa y da énfasis en la teología de los abuelos. Esto es importante. Lee todo lo que Dios dice acerca de los abuelos. Tanto ustedes como abuelos tomarse ese papel tan serio en la Biblia. Revisen los buenos abuelos en la Biblia el impacto que tienen y tanto como los hijos esa conexión de crear entre los hijos los nietos con sus abuelos. Ser buena onda. Ser un buen canal no una pared. Ser un puente entre los nietos y los abuelos. Estuve leyendo mucho acerca de cómo funciona el cerebro y todo eso acerca de la relación de los abuelos con sus nietos. ¿Por qué los necesitan? Simplemente te lo puedo resumir en que es una bendición. No le quites esa bendición a los abuelos de convivir con sus nietos. Pero lo que dice aquí es interesante. Obed fue puesto al cuidado de Noemí. Revisa el capítulo 4. Simplemente fue puesto al cuidado de Noemí. No se perdieron lo que probablemente significó para él y para ella. ¿Por qué? Quiero explicárselo de la siguiente manera. Un abuelo tiene la capacidad de impactar a sus nietos de muchas maneras. Grábense eso. Dios lo diseñó así. No hay que meterse mucho a tanto rollo. Dios lo diseñó así. Por algo incluso a los abuelos dice qué significan los nietos. Qué significa trabajar para los hijos y trabajar para los nietos. Entonces Noemí aquí en lo interesante en esta historia específicamente puede ver historias como la de Loida, Eunice y Timoteo. Hay un efecto por ejemplo. En el Antiguo Testamento hay muchas historias de abuelos pero en esta historia específicamente Noemí podía ofrecerle a su nieto algo que Ruth no podía como una nueva creyente Ruth venía de Moab Ruth había estado un poco ahí se casó en Moab conoce a su esposo y está entendiendo rápidamente entra en duelo y tiene que empezar a trabajar para su nuera ella no entiende toda la dinámica todavía de ser mamá no entiende la dinámica de las leyes del Dios mismo ella lo que le dice es tu Dios será mi Dios yo he visto lo poco que tú me has enseñado de tu Dios yo quiero que sea mi Dios entonces Ruth no tiene toda la capacidad toda la sabiduría que sí tiene Noemí todas las enseñanzas todo el recorrido todas las experiencias no sabía nada de las costumbres y las tradiciones judías en el hogar pero Noemí iba a hacer ese trabajo Noemí iba a hacer ese trabajo nada más y nada menos en alguien que años tras años tras años iban a buscar para que fuera el rey David Ruth tenía mucho que aprender de la ley de Moisés y de la historia del pueblo de Dios en verdad no sabía mucho de que Dios le iba a hablar por eso entonces los abuelos aunque pase el tiempo estemos actualizados vigentes comamos Biblia estemos llenos espiritualmente de Dios apenas tuvo tiempo de aprender por sí misma antes de que Obed comenzara a hacerle preguntas cuando el niño le preguntara por eso esa mujer llamada Noemí hizo un gran trabajo que maravilloso recurso les promocionó Noemí a vos y a Ruth al crear a ese hijo para que siguiera simplemente en la genealogía apareciera en el Nuevo Testamento el mismo Jesús no olvidemos que los padres y los abuelos pueden desempeñar papeles diferentes pero esenciales en otras palabras hermanos en resumen la exhortación es tengamos buenas relaciones abuelos hijos nietos los cristianos debería de ser una de las relaciones más hermosas más bíblicas más fluidas porque hay un poder allí no cortemos esa bendición el siguiente versículo 18 dice estas son las generaciones de Fares Fares engendró a Esrom Esrom engendró a Ram y Ram engendró a Aminadab y Aminadab engendró a Nazón y Nazón engendró a Salmón se dice se dice que este Salmón era uno de los guerreros hasta incluso de que se terminó casando con Raab se dice que Salmón era uno de los dos espías no existe ese dato en la Biblia pero se cree pero se casó con Raab Salmón hasta Raab aparece en esa conexión para que tú veas aparece en esa conexión y Raab aparece en el libro de los hebreos recuerdas en el salón de la fama y también aparece en la geneología entonces dice Salmón engendró a vos y vos engendró a Obed y Obed engendró a Isaí y en ese engendró a Isaí ahí está Noemí y en ese engendró a Noemí ahí está quien Ruth Consuelo e Isaí engendró a nada más y nada menos que David para ir concluyendo hay tanto que aprender pero de verdad hablemos del Redentor de vos el Redentor no solo debe estar relacionado en la historia debe estar dispuesto no solo tú apareces en la historia o sea apareció alguien en el campo de gracia recuerdan que hablamos de los campos de gracia las características de un campo de gracia el pariente Redentor tenía que ser capaz de pagar el precio de la redención implicaba dinero costo implicaba implicaba algo muy importante redimir a la novia no fue gratis no era gratis cuesta o sea redimir a alguien es caro es caro de marginados a cercanos de perdidos a redimidos y de mendigos a familia imagínense ustedes esto capítulo 5 no está imagínenselo se casa luna de miel en la mañana vos se levanta busca a Ruth y Ruth está trabajando agarrando gavillas y sobras le dice vos hey pero porque estás haciendo eso no tengo que trabajar para ayudarte no 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 tú hoy eres esposa tú eres dueña de todo te pertenece el impacto de esa mujer no olvides que nuestro pariente redentor es Jesús Jesús lo dio todo Jesús fue el redentor con Dios y una de las cosas que él dijo fue consumado es que te le está y consumado es deuda cancelada primera de pedro 1 3 y 4 nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos y escucha esto hay muchas historias que empieza era así una vez se acuerdan eso era así una vez y terminan las historias y fueron felices para siempre esto es importante en esta historia de Ruth en verdad que fueron felices para siempre si podemos decir fueron felices para siempre y esta historia simboliza la redención con Dios y Dios de verdad nos puede decir confiaste en mí eres salvo y eres feliz para siempre es más puedes salir hoy de aquí y decir yo soy feliz para siempre he aceptado a Jesús soy feliz para siempre y eso es lo que dice la Biblia para una herencia incorruptible una herencia incontaminada una herencia inmarcesible reservada en los cielos para vosotros hay más después de aquí hay más después de aquí porque Jesús y Dios mismo nos dan ese vehículo donde podemos decir y fuimos y seremos felices para siempre que les parece si oramos a Dios Señor te agradecemos esta noche por tu palabra te agradecemos por estos cuatro capítulos de esta historia tan maravillosa de redención de providencia divina de verdad Dios ayúdanos a aprender de Limelec ayúdanos a aprender de vos ayúdanos a aprender de Noemí ayúdanos a aprender de Ruth de Orfa de Malión de Quilión ayúdanos a aprender Señor de la cultura de la redención que todos los días ese libro de Ruth pueda sonar hayan historias reales prácticas de redención entre nosotros que los campos de gracia sigan vigentes entre nosotros te lo pedimos en el nombre de Cristo tu hijo amado amén que les parece si le damos al redentor de redentores un fuerte aplauso y le decimos Dios gracias por redimirnos aplausos